Pero en este caso, vestirse de la selección es bastante caro y hay que, obviamente, bastante caro para nosotros, porque los precios de esta marca, de la marca que auspicia la selección, son en dólares, entonces, en todo el mundo cuesta lo mismo, pero para Argentina no. Vamos a empezar a ver cuáles son los precios de la camiseta oficial, por ejemplo, que va desde 2.100 pesos hasta 1.649 pesos, se la puede encontrar en internet. Y la camiseta oficial es distinta a la del fan. Ustedes ven que tienen como unos de grade, pero la del fan es esta, es distinta porque tiene solamente las líneas blancas y tiene un cuello redondeado. Y después está la manga larga, que sale 1.949 pesos, la del fan 999, y la de los niños es más cara que la del fan, inclusive porque sale 1.399 pesos. Vamos a seguir con, para armarnos el equipo, obviamente, las medias 319 pesos, el short 1.049 pesos y los botines de Messi salen 5.399 pesos. Messi trae el botín, claro. Son las oficiales de la selección. Suárez, vos te vestís así y salís a ganar. Después otros accesorios. Te vas a una cita y te vas con las vidas de la selección. Jamás me hubiera puesto ropa tan cara. Pero mirá hasta dónde llega, hasta la rodilla esa. Vamos a ver el campeón de la selección, 3.499 pesos. Ahora que se ve en el frío, la campera de la selección, 1.999 y el pantalón, 1.699. O sea, un conjunto bastante caro. 3.699. Casi 4.000 pesos. 3.800 pesos, o 3.700 si no me sale mal la cuenta. Sí, correcto. Después, las banderas. Desde 100 pesos las podemos encontrar en todas las esquinas ahora. Recordemos que ahora todos se ponen. Y también con los gorritos, que van desde 150 pesos. Y la camiseta no oficial se puede conseguir desde los 250 pesos en todos lados, en Mendoza. Porque hay imitaciones y no se dejen engañar. Porque en internet hay muchos lugares que las ofrecen como originales. Y cuando llegue el pedido, es brucha.